Cada día que pasa mi amor en mi corazón Tengo un amor carnavalero, eres mi vida porque muero Cada día que pasa mi amor en mi corazón Tengo un amor carnavalero, eres mi vida porque muero Te regalo mi corazón, amor carnavalero Tanto de mujer o londrina desde un vuelo Te regalo mi corazón, amor carnavalero Tengo un amor carnavalero, eres mi vida porque muero Tengo un amor carnavalero, eres mi vida porque muero Tengo un amor carnavalero, eres mi vida porque muero Tengo un amor carnavalero, eres mi vida porque muero Tengo un amor carnavalero, eres mi vida porque muero Tengo un amor carnavalero, eres mi vida porque muero Tengo un amor carnavalero, eres mi vida porque muero Tengo un amor carnavalero, eres mi vida porque muero Tengo un amor carnavalero, eres mi vida porque muero Tengo un amor carnavalero, eres mi vida porque muero Tengo un amor carnavalero, eres mi vida porque muero Tengo un amor carnavalero, eres mi vida porque muero Tengo un amor carnavalero, eres mi vida porque muero Te regalo mi corazón, aborcar el avalero, besar tus labios y yo quiero sentir la magia de tus besos. Y así vivimos nuestras jornales. Cada día que pasa y llevo mi corazón, tengo un amor carnavalero, eres mi vida por ti muero. Cada día que pasa y llevo mi corazón, tengo un amor carnavalero, eres mi vida por ti muero. Te regalo mi corazón, aborcar el aterro, besar tus labios y yo quiero sentir mi corazón, aborcar el avalero, besar sus labios y yo quiero sentir mi corazón, aborcar el aterro, besar tus labios y yo quiero sentir mi corazón. Suba huequita, cañinita, whisky, cucaridita Suba huequita, ayacochana, whisky, cucaridita Pardo palera, mi cañoncita, machi, cucaridita Ayinito, mi cañoncito, tú más achizado Ayacuchana, mi cañoncita, tú más achizado Yo no te daño, yo te respeto solo en tus sueños Yo no te daño, yo te respeto solo en tu hermano Yo no te daño, yo te respeto solo en tus sueños Yo no te daño, yo te respeto solo en tu hermano